Bueno, continuamos esta noche de jueves, y os lo adelantaba yo hace un ratito, nos trasladamos en este recorrido que hacemos por la provincia de Nuevo hasta Castrillo, Mota de Judíos, y lo hacemos de la mano de su alcalde, Lorenzo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos de nuevo. Gracias por estar en Canal 54 una vez más. Como siempre que viene Lorenzo hasta casa, nuevas noticias en torno a esa búsqueda del pasado, a ese posicionamiento internacional también de Castrillo. Y en esta ocasión, y tal y como adelantábamos esta semana en nuestros informativos, Lorenzo, con un viaje que te va a llevar directamente hasta tierras mexicanas, ¿no? Pues sí, vamos a hacer un viaje a México, que se celebra el 4º Encuentro de Cumbre de Herencia en México, este año va a ser México, el 2017, y partimos el domingo para estar el lunes día 5, porque el lunes día 5 a partir de las 8 de la mañana ya tenemos una agenda muy apretada para visitas y encuentros que tenemos que tener con las comunidades judías que allí nos vamos a encontrar. ¿En qué consiste este encuentro? Que en esta ocasión, en 2017, se celebra en México, pero hay que recordar que la anterior edición se celebró aquí en España. Pues mira, esto es un encuentro en el cual se juntan muchos presidentes de las comunidades judías de muchos países, de Río de Janeiro, Panamá, Miami, Lima, Bulgaria, hay muchos representantes de México, y entonces allí lo que hacemos es encuentro con todas las comunidades judías, presentamos nuestros proyectos, buscamos un encuentro con las comunidades, les explicamos los proyectos, nuestra idea es encontrarnos con los de Seattle y Miami para poderles exponer los proyectos, para ver si podemos, el trabajo que estamos haciendo para llevarlo a las comunidades judías americanas, para podérselo presentar allí. Entonces ya, como te he dicho, desde que estamos, se empieza el lunes a las 8 de la mañana, nos va a recibir el jefe de gobierno de México, tenemos recepción con el embajador de España, o sea, tenemos cuatro días muy apretados porque después hay que entender que tenemos visitas a la sinagoga, lugares de culto y luego tenemos varios días que tenemos que exponer los proyectos a toda la gente que está allí para que les pueda llegar la información. Digamos, Lorenzo, por lo tanto, que se trata de un encuentro importante para intercambiar aquellos proyectos que se están desarrollando en diferentes países del mundo, y en el caso de Castrillo, para poner en valor aún más esas excavaciones, ese pasado, y en definitiva, todo ese proyecto, ¿no?, del que hemos hablado en otras ocasiones. Pues sí, es un proyecto que vamos a encontrar, a exponer, que ya conocen, porque estas comunidades judías que aquí nos vamos a ver, estuvieron aquí, como tú bien has dicho, hace dos años, que se celebró en España, y se celebró en Madrid y Toledo, y se celebró en Castrillo y Monta de Judío, le estuvimos allí, y es exponerle los proyectos para, porque en aquel entonces era una cosa que estaba en marcha, estaba surgiendo, ¿no?, y ahora estaba sugeriendo que en el cambio de nombre, ahora ya tenemos los proyectos, las excavaciones con tres años, les vamos a llevar los dos años que hemos hecho, este año que empezamos ahora, íbamos a empezar, hoy exactamente, han llevado la herramienta de trabajo y empezarán el lunes a excavar, luego este año tenemos, por suerte, ya tenemos, a ver si nos da tiempo, de aquí al mes de diciembre, poder desarrollar lo que va a ser el proyecto, ya el proyecto visa y todo, para poder empezar en el mes, en el año 2018, para poder empezar la reforma de lo que va a ser el centro de estudios, sefardir dentro de Castilla y León, y dentro, no olvidemos, del Camino Santiago, porque esto tiene que estar dentro del Camino Santiago, para poder impulsar, además del Camino Santiago, y no olvidemos, además, que Ciudadanos ha impulsado este año, desde la Junta, cuatro millones de euros, para que el Camino Santiago se pueda limpiar, se pueda potenciar, esa ruta jacobea, para que... Poner más en valor, ¿no? Poner más en valor y potenciar esa ruta jacobea, y en eso estamos luchando, desde Castillo, para que se pueda ampliar esa oferta turística que hay patrimonial, porque como siempre hemos defendido, y yo siempre he defendido, o los pueblos nos dedicamos a exponer nuestro patrimonio y nuestra cultura, o los pueblos vamos a ir a desaparecer. Lorenzo, muchos representantes en esa cumbre mexicana, muchos proyectos que se van a poner sobre la mesa, qué interés suscita el de Castillo, Mota de Judíos, qué impresiones ya trasladaron cuando tuvieron la oportunidad de conocerlo aquí hace dos años, y qué expectativas tienen respecto también a aquello que se está desarrollando en Castillo, en Burgos, y en Castilla y León, y que al final ha servido, como hemos comentado en otras ocasiones, para poner en el mapa, ya no solo digo a Castillo, Mota de Judíos, que por supuesto, sino también a toda la provincia, en muchísimos países y en muchísimos destinos, donde antes no se hablaba de esto. Pues como tú bien dices, nosotros vamos a representar a, yo siempre digo que voy a representar a Burgos, a la provincia de Burgos, porque nosotros siempre que empezamos nuestra presentación de todos los proyectos, siempre viene provincia de Burgos, ponemos en valor lo que es la provincia de Burgos y la capital en sí, nosotros lo que queremos es reconocer la provincia y que sea conocido, como tú bien has dicho, todas estas comunidades, cuando hablas con ellas, con esa gente, la ilusión, con el entusiasmo que lo viven, la verdad es que no se vive aquí, o sea, para mí, cuando yo me arruino con ellos, cuando estuvimos aquí, es un orgullo el trabajo, el verles a esa gente que da, también da no sé qué verles, porque yo una vez con Argentina, con unos argentinos, y les decimos que cuánta población tenía nuestro pueblo, y yo les dije que eran 70, y dice, bo, 70.000, no son muchos, digo, un momento, que no son 70.000, que son 70, y no se creían que un pueblo con 70 vecinos podría haber llegado donde ha llegado, porque la publicidad y la repercusión que tiene mundialmente en todos los países de ahí comunidades judías, es enorme, no parece mentira que un pueblo de 70 vecinos podamos haber tenido esta cobertura mediática, porque jamás lo hubiéramos pagado, pero es que es imposible cuando te llegan correos, porque yo en esta gente, pues estoy en contacto con ellos cuando nos llegan correos de Estados Unidos, de México y por ahí, reconociendo el trabajo, el otro día vino a verme uno que es un descendiente judío, que marcharon sus padres de España, cuando sus abuelos venían a ver a Castillo Matajudíes, venían con toda la alusión, estuvimos con ellos, y esa gente que viene, pues lo vive, lo aprecia, o sea, es una cosa que para nosotros nos llena de orgullo poder poner en valor toda esta cultura que tenemos en Castillo. Muchos representantes, el ojo puesto en Seattle y en Miami, porque es importante al final que conozcan en estos dos destinos, en estos representantes, lo que se está haciendo en estos momentos en España. Pues para nosotros es importante poder eso, porque nosotros, como ya hemos comentado muchas veces, tenemos previsto un viaje a Nueva York para reunirnos con las comunidades judías, vamos a decir, las comunidades judías que son las que en realidad tienen un potencial económico, y hay que enamorarles en el proyecto, porque la gente está pensando siempre que la comunidad judía tiene dinero, y lo invierte. La comunidad judía, para llegar a ellos tienes que, primero, gustarles el proyecto, luego enamorarles y luego sentir los propios, porque hay mucha gente que hablas con ellos, y vamos a hacer el itinerario sefardí, que estamos trabajando también, es un asunto que queremos hacer, claro, lo primero que dice la gente es, ¿cuánto dinero van a poner? No, no, la gente hay que, primero, emocionarles, tienen que gustarles, porque nosotros ahora tú vas a los periódicos de México, en Seattle y por ahí, y toda la publicidad que sale, todo lo que sale publicado de Castillo lo publican en México, es conocido en todo el mundo, o sea, todas las noticias que sacamos, todas salen publicadas, para nosotros eso es un gran orgullo, y por eso nos vamos a centrar en Seattle y Miami, para ver si podemos entrar en contacto con estas personas, para el viaje que estamos organizando, poderlo presentar allí. No, al final es importantísima, ¿no? Esa comunidad judía en Estados Unidos, con lo cual, objetivo que seguro que también Castillo consigue en ese futuro cercano. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar? Ya nos decías, arranca a las 8 de la mañana ese primer día, ¿cómo se va a desarrollar, Lorenzo, en varias jornadas? ¿Qué es lo que vais a poder ver? ¿Se van a exponer proyectos? ¿Vais a poder ver o vais a poder participar en alguna ponencia? ¿Qué es lo que vais a hacer, en definitiva? Pues mira, tengo aquí el programa, empezamos el lunes día 5, a las 8 de la mañana, tenemos un encuentro a las 10 de la mañana con el jefe de gobierno de Ciudad de México, luego recorrido por las instalaciones del museo, visitaremos el centro histórico, luego hay comida, luego hay un encuentro para exponer todos los proyectos, luego tenemos visitar las sinagogas de México, luego ya nos iríamos al martes, que tendríamos otra salida a las comunidades del monte Sinaí, o sea, tenemos bastantes cosas que ver de las comunidades judías, y luego todos los días por la tarde tenemos un encuentro para poder exponer todos los proyectos de Castillo, que en este caso es la intención que tenemos, pues luego tenemos, luego por las tardes, recepción del embajador, tenemos muchas visitas, vamos a decir, bilaterales, para ver dónde podemos desarrollar, de qué manera podemos desarrollar los proyectos de Castillo, e intentar que nos puedan llegar a conocer más en el mundo. ¿Cómo ha cambiado el proyecto desde que hace dos años se celebraba esa cumbre en España, hasta el día de hoy, cómo ha madurado, y qué es lo que va a presentar Castillo, que entonces era solo un sueño, y hoy en día ya es una realidad, Lorenzo? Pues mira, hace dos años lo que presentábamos era una ilusión en unas excavaciones que no estaban, y ahora tenemos ya las excavaciones de dos años y esta tres, unas excavaciones en las cuales estamos muy encantados con lo que encontramos, que pueden ser las viviendas, los utensilios, lo que nos dice la historia, porque hay que escuchar al arqueólogo cuando nos dice que para aprender de lo que allí había, hay que estudiar el material. Luego tenemos un proyecto que era el centro de estudios, que en aquel entonces era una idea, una idea que ya va a ser realidad este año, este año ya hay un presupuesto de 40.000 euros para poder hacer ese proyecto, en lo cual nos vamos a ver si nos da tiempo a que se esté acabado, presentado en el mes de diciembre, después ahora tenemos el bosque del reencuentro, que estamos con la empresa que me encalleré para haciendo, luego ya tenemos el hermanamiento con el Cafar Bradín, que en aquel entonces, hace dos años, era una cosa que se estaba haciendo, ahora ya la hicimos, ellos vienen en octubre, o sea, estamos trabajando con toda esta idea y la gente que nos está ayudando y apoyando, que se incorpora a la Asociación Motada de Judíos, lo que sí que estamos trabajando también, que nos está llevando un poco más de tiempo, es hacer una fundación, queremos hacer una fundación para que se puedan encargar de llevar todo esto, porque yo entiendo que llevar toda la labor que tengo que estar llevando es muy importante, entonces ya se nos ha quedado un poco demasiado de grande, entonces necesitamos hacer una fundación para que haya gente que se encargue cada día, porque hay que llevar todo lo que es, vamos a decir, las redes sociales, hay que llevar todos los contactos, hay que estar con los correos, y yo entiendo que uno solo ya se le queda un poco grande todo, porque necesitamos que la gente coopere, gente ilusionada, gente ilusionada con un proyecto, porque yo siempre he dicho que para que un proyecto salga, no hace falta que sea ni grande ni pequeño, hace falta gente con ilusión, como es un proyecto que lo hemos empezado con ilusión, toda la gente que estamos, pues estamos avanzando rápidamente, la verdad, hace dos años jamás pensaríamos nosotros que podrías ir a México, y conocerían a Castillo y Matajudíos, o cartas que recibimos, y gente que se pone en contacto para hacer proyectos con nosotros, porque ahora nos llaman para hacer proyectos con nosotros, entonces les hemos dicho que bien que nosotros podemos apoyar a esa gente, pero no podemos, ahora vamos a participar en unos premios que saca la fe, sobre religiones y tal, pero por eso te digo que es no, nunca pensaríamos que en dos años podíamos llegar hasta donde hemos llegado ahora. Lorenzo, ¿qué importancia tiene llegar también a esta cumbre, con todos los respaldos que en este tiempo se han conseguido, a base de muchos esfuerzos, muchos encuentros aquí en España, pero también en el exterior, Castillo ha logrado un importante respaldo de la comunidad, en esos viajes hemos podido ver cómo personas de relieve, dentro incluso de gobiernos, están respaldando, apoyando, interesándose por el proyecto, ¿qué importancia tiene llegar a México ahora, con todo eso a las espaldas y decir, bueno, lo que aquel día era todavía una ilusión, lo que podíamos presentar hace dos años era una ilusión, algo que estaba en el aire, hoy en día ya viene respaldado por todas estas comunidades o por todas estas personalidades, por lo menos de esta parte del Atlántico? Pues mira, hace dos años, sí, cuando ellos llegaron aquí venían como una cosa nueva, o sea, venían una cosa que no conocían, marcharon en Illusion Out y han pasado dos años, y la ilusión de ellos ahora es que particiemos en este encuentro, o sea, la ilusión para toda esta gente es que nosotros estemos allí, hemos hecho el esfuerzo, porque esto, la gente piensa que este viaje, lo explico muchas veces, es un encuentro que sale, que es gratuito, este encuentro que la gente quiere que estemos allí, hay que hacer un esfuerzo económico muy importante, en el cual el alcalde, siempre hemos dicho, con los concejales, en este caso no me acompañan, hacemos un esfuerzo muy importante para poder estar ahí, pero con mucha ilusión, porque el que la gente esté deseando de que vayamos allí a exponer los proyectos, y que nos están esperando con mucha ilusión, porque yo tengo correos, en lo cual ya tienen ganas de volvernos a ver y que se lo expliquemos, con material y con todos los proyectos, para mí es la ilusión, vamos a ver, el pago que recibimos, toda la gente que estamos trabajando en estos proyectos, cuando ves a esa gente, la ilusión, como que te reciben, no sé, como decirte, es que te reciben como que estás haciendo una cosa maravillosa, cuando dices tú, bueno, si, ¿qué estamos haciendo? si es que estamos trabajando en un pueblo pequeño y tal, pero ellos ven como que es una cosa grandiosa, o sea, te dan las gracias por todos los lados, o sea, para nosotros es un proyecto que nos ha ilusionado, y siempre hemos dicho que íbamos a ir Valdosa a Valdosa, lo estamos cumpliendo, tenemos unos proyectos en el 2017, tenemos un curso de verano que vamos a hacer en el mes de octubre, que estamos trabajando en el Paracel en Burgos, tenemos otra mesa redonda con Segovia y Ávila en Madrid, o sea, son cosas que están saliendo, que estamos desarrollando, que tenemos que estar, que es trabajo diario, que no sale a los medios, pero que nos lleva a muchos contactos, como con Alumbar, estamos trabajando con Alumbar, estamos trabajando con mucha gente para desarrollar todo esto, esto no se hace de la noche a la mañana, esto lleva el trabajo diario de estar en contacto todos los días con él, cartas aquí, contacto con él, uno, contacto con él, un presidente, estamos en contacto con el Museo de Tel Aviv, ellos quieren dejarnos una exposición de Tel Aviv para exponerla en Castrillo, hemos dicho que todavía no podemos, tenemos ilusión de poder tener ese centro, para poder tener la exposición de Tel Aviv, del Museo de Háser, tenerla aquí en España permanente en Castrillo, mota de judíos, para nosotros sería una cosa muy importante, pero primero tenemos que desarrollar la gente. Primero hay que tener la dotación. Exacto, de momento poco a poco nos vamos a conformar este año ya con tener el proyecto, que era una ilusión, ya tenemos el dinero para hacer el proyecto, y estamos también, no quiero olvidar nunca, luchando y trabajando por el gran Antonio Cabezón, el gran músico que teníamos en Castrillo, estamos trabajando en unas ideas muy importantes, que espero poderlas contar de aquí al mes de octubre, un desarrollo importante, porque también hemos estado, estamos trabajando, nos mandamos todos los informes, no nos han pedido la casa real y estamos trabajando en ello, son pasos que estamos dando poco a poco, haremos conciertos en verano de la música sefardí, haremos unos conciertos que estamos preparando de Antonio Cabezón, pero estamos trabajando día a día, día a día y con mucha ilusión. Lorenzo, ¿cómo ha cambiado también o qué opinión tienen los vecinos hoy en día de Castrillo de todo esto, cuando se habla ya no solo del municipio en España o a nivel internacional, sino que cuando se va a cruzar también el Atlántico, se llega a una cumbre de estas características, se habla de tantos proyectos a futuro? Hombre, yo entiendo que la gente del pueblo, pues hay gente que está ilusionada, hay gente que está extrañada de ver gente extranjera que va a visitar las excavaciones, porque lo primero que este año sí que vamos a hacer, que sí que he pedido al arqueólogo y que lo que se desarrolla este año, ya lo pongamos en mantenimiento para poderlo visitar, nosotros necesitamos ya que exponerlo para que la gente pueda venir a verlo, que se quede, que se quede, no puede ser que la gente venga, porque a mí me dicen, oye, yo he tenido llamadas de Francia que quieren venir a colegios de judíos a visitar Castrillo, pero claro, es una cosa que todavía tenemos que desarrollarlo bien, porque no se les puede traer, quieren venir una semana, hay que buscar alojamiento, son trabajos que sí que estamos haciendo, estamos desarrollando con mucho, y la gente del pueblo, hombre, hay gente que lo puede ver, a ver qué va a pasar, o sea, no creo que lo ven con mucha ilusión, claro, ver que su alcalde se va a México, la gente del lado dice, joder, cómo viven los alcaldes, pero es que esto es un esfuerzo grande, espero que, no sé lo que estaré yo, pero que este proyecto se siga desarrollando con gente que tenga mucha ilusión por llevar este trabajo adelante. ¿Cómo se presentan las excavaciones de este año? Ya nos decías, bueno, tenían que haber comenzado hoy, por lo menos la herramienta ha llegado, ¿cómo se presentan? ¿Durante cuánto tiempo se van a prolongar? ¿Y qué expectativas hay, Lorenzo, de cara a la que va a ser ya la tercera campaña de excavaciones? Bueno, pues estas perspectivas que tenemos este año son grandes, porque como ya sabéis, hemos publicado, tenemos una subvención de la Diputación con una aportación del Ayuntamiento, vamos a hacer una fase que son 30.000 euros, luego está la fase de la Junta de Castilla y León, que va a hacer todos los años, va a ser un impulso importante para poderlo ver. También estamos trabajando en, porque todo el terreno no era del Ayuntamiento, estamos trabajando, es un trabajo profundo que estamos llevando a cabo, para que pueda ser del Ayuntamiento, y estas excavaciones sigan adelante. Nosotros sí que queremos, ya hemos estado hablando con el arqueólogo, que lo que queremos es hacer un trabajo de aquí a cinco años, porque claro, no podemos estar toda la vida con las excavaciones, siguen, o sea, hacer una planificación, un proyecto que sea para cinco años, desarrollar un proyecto de cinco años, y dejarlo ya, esas excavaciones, al proyecto de cinco años hecho. Claro, al final mirar un poquito más, más allá, ¿no?, imagino, y decir, bueno, hay que poner en valor, hay que estudiar, pero bueno, hay que poderlo complementar con todo lo demás que se está haciendo. Claro, es que ahí hay 80.000 metros cuadrados, no podemos estar todas las vidas excavando, por eso hemos dicho con el arquitecto, que nos vamos a sentar, estamos haciendo un trabajo para que, unas metas, que queremos conseguir, unos objetivos prioritarios, que vamos a hacer de aquí a cinco años, que va a ser excavaciones, vamos a hacer unas excavaciones hasta aquí, un centro que sea hasta aquí, y luego ya, pues hacer los cursos de verano, poder traer a la gente, y que sea ya un proyecto de unas ideas muy claras. ¿Qué respaldo hay, Lorenzo, de la Diputación en todo este proyecto, y en todo aquello que se va a prever desarrollar durante los próximos meses? Bueno, del proyecto de la Diputación, hemos contado este año con las excavaciones, que ha sacado una partida de 200.000 euros para las excavaciones, a Castillo nos han correspondido 20.000 euros para estas excavaciones, este año sí que la Junta va a poner ese dinero para las excavaciones, cosa que hemos agradecido, pero yo no quiero, y siempre que vengo, quiero dar las gracias a la Junta de Castilla y León, el gran interés que ha puesto en estos proyectos culturales, en Castillo y Monta de Judíos, porque desde el primer momento fueron los que dieron el paso adelante, con el apoyo del gobierno de Israel, con el centro de Sefarad de Israel, son las tres instituciones que más nos ha estado ayudando, y hay que reconocerlo, yo creo que, lo primero, sin el centro Sefarad, no hubiéramos avanzado, porque el centro Sefarad hay que conocerle, es un centro que llega a muchísimos proyectos, y no todos, pero este proyecto les ha ilusionado, el director Miguel de Lucas se ha implicado personalmente en él, porque lo ven, el apoyo de toda la gente que quiere este proyecto, la Junta nos apoyó desde el primer momento, y yo se lo agradezco siempre, la visión que ha tenido para desarrollar estos proyectos de la comunidad judía, porque la entendamos, y siempre decimos que la comunidad judía es muy importante, yo lo que sí que he hecho en falta, por ejemplo, cuando hay un encuentro que se hace Segovia-Ávila, y Castillo-Monta de Judíos, me gustaría que se vea Segovia-Ávila y Burgos, porque yo entiendo que tendría que ser Burgos, la que lidere este proyecto cultural, porque a Castillo se nos queda muy grande, muy grande en el sentido, de que no tenemos infraestructuras suficientes, ni la capacidad económica para poder dar el impulso económico, porque tanto que estamos diciendo que la despoblación de los pueblos, y todas estas cosas, si el Ayuntamiento de Burgos, el itinerario sefardí que queremos hacer, se pondría a la cabeza, se mentalizarían de que de esta comunidad judía, nos puede traer a la provincia mucho turismo, mucho turismo, y una aliciente más, porque claro, el venir a como siempre hemos dicho, a la comunidad que Burgos se le conozca por la morcilla, y tal, me parece muy bien, pero Burgos podía echar... Tiene mucho más, ¿no? Sí, tiene mucho más, pero mucho más, porque yo he oído una vez, que no podemos ir a la noche blanca, que hacen los demás, pero tenemos un itinerario sefardí, en la provincia de Burgos, sin explotar, que teníamos que la provincia entera, el Ayuntamiento en Burgos, porque siempre que hablamos Ayuntamiento y provincia, es todo uno, que se implicaría más en esto, nosotros, que sí que he hecho en falta, siempre se lo he dicho, hemos contado con ellos, nunca hemos encontrado ningún respaldo, porque no es que echemos en ganas, si Burgos se le conoce, se le conoce por la catedral, pero en el mundo de la comunidad judía, Burgos, la provincia de Burgos, se le conoce en todos los países, Burgos, el Burgos, Castillo, Mota de Judíos, no es ser egoísta, sino que, que quiero que se implicarían más, y darían un paso adelante, que se decidieran a dar el paso, hemos hablado con ellos varias veces, les propusimos hacer un concierto, de Munker sefardí, lo dejaron sin hacer, hemos dicho, vamos a hacer un encuentro, con, con, la cultura judía, no, no dan el paso, para mí, el paso que me gustaría, que sea Burgos el que lidere este proyecto, porque para mí sería lo principal, que Burgos lidere un proyecto como este. Nos vamos a quedar con esa invitación al Ayuntamiento de Burgos, si te parece, Lorenzo, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, y vamos a estar muy pendientes de esa cumbre en México, y de todas las conclusiones, y contactos que traigas de nuevo, hasta Castillo, y espero que nos lo puedas contar, aquí en unas semanas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, sabéis que siempre os agradecemos la oportunidad que nos dais, para poder exponer todos estos proyectos, y el trabajo que estamos haciendo. Mucha suerte en ese viaje, y nosotros continuamos.